¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Creo en un caso, en un amor Que de gracia no ves que se me sufrí Me siento llorando en tu corazón ¿Por qué tan lejos dirás por qué? O algo preciente antes que sea fatal O llores vida, no quieras llorar Nuestro allá no es la humedad O llores vida, no quieras llorar O llores vida, no quieras llorar O llores vida, no quieras llorar Sé que en la vida hay que luchar Y siendo pobres con una cruz Pero tu amor, mi amor vale más Por eso pido no sufras más Si es por el hijo que estás así Se cae esa lágrima ya llegará Y en sus ojos nos traerá Una mirada llena de amor Pero no hay tumores vida, no quieras llorar Si es por el hijo que estás así Pero no hay tumores vida, no quieras llorar ¡Gracias!